No he querido actualizar la pizarra con esta semana, que es la semana 63, para contarles esta muy buena noticia. En realidad no es una, son dos. Recordemos que este es el promedio de nuevos contagiados de la semana 61 y este es el promedio de la semana 62. Se ha reducido 7% y en pruebas hemos bajado 4%. Ya la habíamos puesto el día sábado, bordecito naranja, así estábamos despreocupados. Pero el día domingo, con la entrada de una positividad baja, logramos voltear el partido. Así que este se mantiene en amarillo. Y si esta semana, la semana 63, volvemos a ganar, ya podríamos para fines de semana cambiarlo a verde. La segunda buena noticia es el promedio de pacientes que requieren una cama UCI. 22 semanas estuvimos subiendo, 22. Y esta semana 62 por primera vez, después de esas 22, es que tenemos un promedio menor al de la semana pasada. Por supuesto, queremos que esta semana vuelva a pasar lo mismo. Ahora sí, actualizo Pizarra y seguimos. Muchísimas gracias por estar aquí, mi nombre es Marco Lorea de Mola. Muy buenas noches. Y lo primero que quiero comentarles es que tengo un hijo youtuber. Así es, el mayor Mariano empezó. En este link pueden irse a su canal. Por favor, revisen sus dos videitos. Se suscriben. Tienen 11 años, ¿ah? Pobre de ustedes que no lo hagan. Le rompen el corazón. Por supuesto, se va a agradecer muchísimo si lo apoyan. Aparte que les va a gustar de todas maneras. Hoy día es 24 de mayo. Un año y 70 días desde que empezó el estado de emergencia. ¿Ya hicieron sus números? Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy. Empezamos. Acá tenemos fallecidos por toda causa datos sin ADEF. En azul, la primera ola desde marzo hasta septiembre. Y en rojo, la segunda ola desde noviembre hasta la actualidad. En general, parecido el comportamiento. Al inicio, esa segunda ola empezó a crecer más rápido, ¿no? Miren cómo incrementa inmediatamente. Sabemos que los niveles han sido mucho más altos. Miren toda la distancia de tiempo y continúa hasta ahora en valores mayores. Y actualmente, la pendiente está bajando considerablemente. Inclusive, un poco más que esta primera ola. Que ya era una pendiente fuerte para abajo. En buena hora que se esté repitiendo ese mismo efecto, ¿no? Ambas, fuerte para abajo. En las mismas fechas, número de pacientes hospitalizados por COVID. Toda esta data, como siempre, es de la sala situacional. Línea roja, segunda ola, cómo crece. Va por debajo y ahí le gana a esa primera ola. Miren la distancia que le ha sacado la segunda ola a la primera ola todo el tiempo. Esto de acá fue la data que nos dieron, que no tenía ninguna lógica, ¿no? Lo que debería haber pasado es que esto continuara. Y si bien el comportamiento de las dos líneas tienen algo de similitud, la segunda ola en hospitalizados siempre se ha mantenido mayor. Por eso que debemos estar doblemente preparados, ciudadanos y sobre todo gobierno, por si viniera esa tercera ola, que ojalá que no venga, pero si viniera y asumimos que tuviera un efecto peor, ya solito salta la vista, está claro. Mismas fechas, número de pacientes en cama UCI con respirador artificial. Impresiona ver las curvas de esta manera, ¿no? Igual en rojo la segunda ola, en azul la primera ola le empezó a ganar. Y miren la ventaja. Y hasta ahora, a esta misma altura en tiempo, la primera ola ya estaba bajando y al día de hoy continuamos subiendo. Sí, se ha nivelado en esta última etapa, pero miren la distancia, por favor. Miren cómo va ganando distancia. A estas alturas no esperábamos esto. Ese es el punto. Hay que esperar lo inesperado. Hay que prepararlo para eso, que ojalá que nunca pase, pero hay que estar preparado para eso. También de cama UCI, este cuadro es muy importante. Porcentaje de ventiladores mecánicos en uso. Ese famoso 94%, 98% que hemos estado alguna vez. Primera ola, como siempre, en azul. Este punto, por ejemplo, estuvimos en 90%. Uno de los peores puntos. Primera ola, estuvimos aquí 94%. Llegamos hasta 97%. Acá no se ve, pero este punto es el 97% primera ola. Y segunda ola, línea roja. Acá ya estábamos arriba del 95% todo el rato. Día tras día, tras día, tras día. De ahí cuando bajó un poco, es peor el porcentaje de ocupación que en el pico de la primera ola. Acá nos volvió a golpear, miren esto. Esta que es la anomalía que ha aparecido en todos los cuadros. Lo normal es que bajara, que continuara por aquí. Y actualmente, miren la distancia. El mismo tiempo transcurrido versus la primera ola, no llegaríamos al 70%, ¿no? Actualmente seguimos por arriba de 90%. Ya la primera ola fue un desastre. La segunda vino mucho más grande. Y lógicamente, las consecuencias en fallecidos que hemos tenido, que han sido terribles. Entonces, ¿podría haber un gráfico por encima de lo que estamos mostrando? Por supuesto. Es el tema. Siempre hay una línea que puede ser superior. Por eso debemos prepararnos. Y este cuadro final es la cantidad de pacientes de cama UCI que están requiriendo una cama versus la disponibilidad también en cantidad de camas UCI. Esta línea es la primera ola. Esta es acá, la segunda ola. Como lo hemos dicho constantemente, ¿no? Siempre hemos tenido por lo menos un poquito más de lo que hemos necesitado en papel. Pero aquí, miren, miren cómo hemos estado rompiendo en papel. Hemos estado rompiendo más del 100% de ocupación. Necesitábamos más camas varias veces, mucho tiempo, de las que teníamos. ¿Qué pasaría de nuevo si esta tercera ola, que Dios quiera que no pase, fuera por aquí? Estamos preparándonos para eso. Podríamos disponer de 3.000 camas, por decirles. Anticipándonos a esa tercera ola que si no viene, en buena hora tenerlas y no haberlas usado. Con todo el equipo técnico, por supuesto. Con todas las personas que manejan esas camas. También nos referimos a las camas hospitalarias, a la primera línea, a todo lo que sea necesario para poder atender una tercera ola. Por otra parte, sigamos cuidándonos como el primer día. 4.635.000 dosis ya han llegado al país. Hoy día, en teoría, deberían haber llegado 397.000 más. Vamos a confirmar. Como son números grandes, me tengo que concentrar. Porque 1.274.000 peruanos que ya recibieron su primera dosis. Entonces, caramba, miren esto, estamos a puertas de tener un millón de peruanos vacunados. Con sus dos dosis. Promedio, desde el primer día, sube a 31.000 inoculaciones diarias. El promedio de este mes de mayo sube a 67.000 inoculaciones diarias. El promedio de los tres últimos días se mantiene por arriba de los 90.000. Impresionante. Hoy día en específico han hecho 89.000 inoculaciones. Inoculaciones hoy. Y el gol, dejamos el gol para 28 de julio, que lo vamos a conseguir, estamos seguros. 4.15 millones de peruanos que ya van a estar vacunados para 28 de julio. En esa dirección vamos. Y el nuevo gol, que es la cantidad de dosis que necesitamos hacer a partir de mañana para tener vacunados a los 24.5 millones de peruanos para fin de año. Los 24.5 millones de peruanos que queremos vacunar. Estamos quitando los menores de 18 años. Se ve lejos, yo sé, pero ya con estos números, ya estamos a medio camino. Vamos Perú, que queremos vacunarnos todos los peruanos. Y sí va a pasar. Cantidad de pruebas del día de hoy baja. El día lunes, 23.624. Positividad del día de hoy, día lunes, baja. Estábamos acostumbrados a que siempre el día lunes empezara alto. Siempre nos referimos a las últimas semanas. De hecho, en el en vivo que hicimos el día sábado, 2.500 asistentes. Muchísimas gracias por eso. Comentaban mucho, ¿no? ¿Por qué el día lunes empieza tan alto? Este lunes no fue así. Nos vamos al resumen de la semana. 24.000 pruebas es lo que hemos empezado esta semana. Y 7% positividad combinada. No tenemos la molecular porque no tenemos toda la info. Como siempre, debemos esperar al día de mañana. Queremos ver esa positividad molecular. Esperemos que sea bajita. Vámonos a la velocidad. Nos mantenemos en amarillo. Y esta flechita significa que esta semana, si ganamos, cambia verde. Acá hay otra flechita también, ¿ah? También hospitalizados. Si esta semana continuamos con esa tendencia, hoy día, de hecho, empezamos bien, cambiaría verde. 1.634 contagiados nos han reportado el día de hoy que no nos confunda nuestro cerebro. Vemos un número bastante menor que el promedio anterior y decimos, mira, qué poquito. No, de poquito no tiene nada. 1.634 es un montón. Que es mucho menor que el promedio anterior, sí, pero igual este número solito, no mides otro más. 1.634 contagiados en un solo día, detectados. Es un montón. Por eso que tenemos que seguir trabajando. Área de salud vuelve a bajar la cantidad promedio de hospitalizados. Hoy día el específico baja 311. Buen valor. Camazusi, dijimos hace un ratito, ¿no? El promedio de la semana pasada, este rompió esa tendencia al alza. Ya la semana 62 ha roto eso. Esta semana 63 empezamos con 13 por arriba. 2.682 el promedio. El promedio mayor, pero el día lunes. Hay que rezar mucho y esperar que haya una segunda semana con tendencia a la baja. Fallecidos y respondiendo esa pregunta también, ¿no? ¿Por qué si fallecidos está bajando, por qué no cambia a amarillo o a verde? Y es porque no está bajando sólido. Acá con este valor te lo está explicando muy clarito. No está bajando ordenado. Nos gustaría que bajara clarito, como es el caso hospitalizado, para considerar cambiarlo de color. Nuestro versus, como siempre, esperamos hasta el día martes para reportarlo. Terminamos con Datas INAEV y continúa la pendiente hacia la baja. 6.345, valor de la semana 61. Siempre estamos un poco atrasados porque acuérdense que van actualizando la información. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por todo su apoyo. Acuérdense que los lunes es el día que te suscribes al canal. O sea, que si no estás inscrito, págate. Y como es lunes 24, también le tienes que poner un like al video. ¿Qué tanto esfuerzo y cariño le ponemos? Mi nombre es Marco Lórez de Mola. Los espero el día de mañana. Compartan este material. Más peruanos debemos saber la situación en la que estamos. Para no volver a cometer los mismos errores. ¡Vamos Perú! Muchísimas gracias, como siempre. Y nos vemos el día de mañana. ¡Chau!